Yo pienso que Al menos quédate solo esta noche Provecho a no tocar, tú estás segura A veces que me voy sintiendo solo Porque con esta fechiza tan definitiva Tú solo dices que a mí mismo me he abriado tu paraíso Se dice que por cada hombre hay uno como tú Pero mi sitio lo comparas con alguno Igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la vida Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Si el amigo lo perdono Pero que te amo Por parecer banal de mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho En mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú debes hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Si no quieres decir que el fallador Repuerta que también a ti me he perdonado En cambio tú me he perdonado En cambio tú dices lo siento No te quiero Tú me vas por mi historia entre tus dedos ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y lo empárchate Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme Trata escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras, que abrió tu sonrisa tan definitiva Tu sonrisa en mí mismo, me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún, en mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú debes hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro Si no quieres ni decir en qué fallado, recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices, lo siento, no te quiero, ya me va por la historia entre tus dedos ¡Oye! 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 ¡Oye María! ¡Oye María! ¡Oye! Come, 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 come ¡Hora mismo cabrillo! ¡Yo, chico! ¡Oye María! ¡Oye! 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 Sabrosón.